hola amigos como están este ahorita voy a ir a me voy a ir a walmart voy a traer unas cosas así que me voy y voy a ver que llevo las llaves también y bueno así que ya me voy a cerrar la puerta y cuando estamos yendo vamos a comprar bueno acabo de llegar aquí este a walmart vamos a voy a pasar ahí al área de la comida hola amigos cómo están espero que se encuentren bien bueno amigos ahorita este voy a ir a la cocina bueno amigos en las noches saqué el pollo ya lo herví ahorita voy a cocinarlo con arroz también y este así que este como les digo lo voy a cocinar con arroz ahorita voy a empezar a cocinar para que yo tenga el día al rato libre también aquí y pues este voy a sacar este pues mi arroz no y ustedes cómo están y pues allá encontré el arroz allá que tenía empezado buscando otro este otro arroz que tengo por ahí así que ahorita este para hacer mi arroz este tengo un vídeo que no lo he podido subir no sé cuándo lo voy a subir y este bueno aquí este saqué el pollo aquí de la cacerola ahorita voy a ir hacia a lavar la cacerola voy a hacer este voy a hacer aquí mismo voy a hacer el arroz así que ahorita voy a lavar esta cacerola aquí mismo lo voy a hacer y ya saqué el pollo como les digo ya así que ya saqué el pollo y un poco de caldo también así que ahorita voy a hacer eso para ya tenerlo estaba yo buscando otro arroz pero pues de este lo voy a hacer creo que se me acabó el otro lo andaba yo buscando ahorita pero lo voy a hacer de ese arroz es este es diferente así que ahorita estoy lavando bien la cacerola y para empezar a ya cocinar ya quiero tener listo porque este por si salgo más tarde hacer algunas cosas este que tengo pendiente y pues eso que voy a cocinar este lleva a chiote pero creo que no tengo solo le voy a poner este marquita pero yo creo que se me acabó el chiote así que no le voy a poner así que pues eso le da otro sabor pero creo que no tengo y para ir a la tienda ahorita pues este tampoco este no quiero ir también tal vez vaya pero no es tarde ahorita ya quiero este cocinar ahorita ya voy a empezar a hacer este eso voy a lavar voy a lavar este arroz y pues este para empezar ya voy a cocinar porque se me hace tarde luego bueno ahorita ya voy a poner este esta cacerola y también voy a voy a ver este si tengo el chiote porque este a ver este pienso que se me acabó pero no sé ahorita este voy a asistir a eso y por mientras voy a voy a poner este voy a ir este voy a ir este voy a ir friando este el arroz que lave ya lo voy a empezar a ya se diga esto y pues este le voy a poner este voy a picar esto fino y le voy a poner al arroz también este se me había olvidado de de hacer esto así que este se lo voy a poner ahí y este para que salga bueno para que tenga buen sabor también este se me había olvidado así que así que ahorita voy a este lo voy a este cortar en pedazos este cortitos chiquitos pequeños y este pues se me había olvidado si les digo ahorita lo voy a hacer se lo voy a poner ahí a la a la cacerola y voy a buscar la la pieza de eso que para pues hacer esto ahora vamos a voy a ponerle el ajo ya le puse la cebolla y ahorita voy a este ajo para hacer esto ahorita ya le puse a la cacerola cuando yo le había bajado porque como no le había puesto el ajo y la cebolla así que ya le puse ahorita este bueno amigos ahorita me voy a hacer mi café este también me voy a hacer un bego este molido este tomate le puse ahí a a este pues a la cacerola este voy a sacar el pan que tengo aquí tenía crema y pues este así que también pues lo traje porque este para que me arrosa ahí al horno y este ahorita lo voy a poner ahí al hornito a que se me este que se me que se me se caliente y este voy a desayunar porque no he desayunado nada que ahorita pues voy a preparar mi mi café amigos este así que este traje esto yo pensé que estaba este estaba dulce lo traje de sal y pues no pues solo es este crema pero este como nomás lo agarre no me di cuenta este sino que ya que lo probé pues este solo es crema así que le tengo que poner este un poquito de esto porque no tengo crema y esto pues está dulce está rico es de vainilla así que esto me estoy poniendo y y de esto también este está supuestamente pues está rebajado creo pero no sé por el color le voy a sacar un poquito de crema para guardarla porque como ya está caliente y estoy cocinando así que la voy a dejar aquí en el plato y este y voy a meter la la crema porque este ya la tengo desde la otra semana que la compré y por eso traje el el pan ese porque había comprado la crema esa vez pero no había comprado el pan así que ahorita que fui allá a la tienda traje el pan así bueno pues ya fui a traer el el este le voy a poner la crema voy a desayunar y ahorita voy a también a cambiar la cortina de este del baño tengo un azul que compré este la traje ya tiene como tres semanas que la compré porque este para cambiarla pues ahorita también se la voy a ir a poner creo pero primero pues bueno voy a desayunar y pues así les cuento ahorita pues estoy esperando el arroz le he molido este dos como se llama dos y tomate dos tomate y este lo dejé ahí que se cocine solo y este también ahorita para acompañarlo porque ahí también lo tengo de este ese brocoli lo tengo desde la otra semana y esta vez que fui traje más y cuando yo llegué pues ya tenía ahí así que también saqué primero ese porque se me puede dañar ya se siente como un poquito ya este un poco suave así que también por eso lo voy a hacer para este comerlo entonces voy a desayunar no está tan caliente aquí pero pues este el clima está bueno y pues no está tan este caliente pero de vez en cuando como que como que la temperatura como que se siente frío este hace como la otra semana salimos andaba bueno andaba yo este repartiendo comida allá en la tarde como a las como a las 7 ya se sentía este regresé me puse este me vine a traer un un yaque porque sentía frío andaba yo con chorio y blusa pero este vine vine a la casa este así que este me llevé un yaquecito ligerito pero me lo llevé porque sentía frío y de ahí pues este ha estado normal pues así como un poco caliente pero este pero si hacía un poco de 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 frío allá afuera no mucho pero poquito y yo pues soy un poco este me da mucho frío de por sí así que este vine a a buscar este pues mi una sudadera una sudadera pues ligera porque yo sentía este como frío y este y pues el aire del carro pues no no se tuvo que apagar porque este el aire de afuera pues este estaba bueno entonces así les cuento ahorita este voy a seguir reseñando mi café y pues mi bello aquí que me hice aquí tengo el pollo al pollo que herví y ahorita se lo voy a poner ahí y también el rocli a ver que nos seguimos viendo adelantito bueno amigos ahorita voy a este voy a traer el bote de de el bote de la basura bueno así que les digo voy a voy a traer el bote de la basura ya pasó este la el carro bueno me quedé me quedé afuera este le puse seguro a la puerta ahí este así que voy a tocar enfrente a ver si me me abren bueno amigos aquí este me vine al banco a sacar dinero para la renta y después voy a pasar a la a la tienda que está al lado a comprar algunas cositas bueno amigos así que pasé por una pasta unas sabritas este también llevo una crema para el sol y este unas tortillas ahí de harina así que ahorita voy a apagar cuídense mucho nos estamos viendo en otro próximo video cuídense adiós a la tienda a la tienda a la tienda a la tienda Gracias.